¿Qué mal nos ha sentado, qué mal hemos digerido la decisión del videoarbitraje? A la primera parte solo le ha faltado el gol, digamos, ha dominado, ha habido ocasiones y quizá el Mancia había merecido más en esos primeros 45 minutos. Sí, sí, hombre, yo creo que la primera parte hemos estado bastante mejor que ellos, hemos tenido ocasiones de gol bastante claras. Creo que es un equipo que si te pones por delante le puedes hacer daño porque se abren más y les cuesta, pero bueno, no ha entrado y había que seguir. Yo creo que la segunda parte ha sido bastante más igualada, ellos han tenido momentos de dominio, quizá hasta el penalti ya se ha vuelto un poco más loco, ya hemos partido un poco el equipo y tal, pero creo que la segunda tampoco es que sea tan clara de ellos. O sea, ellos han estado un poquito mejor. Lo normal es habernos ido con ventaja la primera parte, creo. Mester, no vamos a abrir el refrenero popular español, pero ¿se ha cumplido lo de quién perdona la acaba pagando? Sí, hombre, no sé qué hubiera pasado luego, igual nos ponemos por delante y el resultado acaba diferente, pero creo que contra Zaragoza, si nos poníamos por delante teníamos gran parte del trabajo hecho. Y es una pena, pero bueno, nadie quiere fallar, desde luego, así que seguiremos trabajando. ¿Qué le ha faltado en ataque al equipo en la segunda parte? Que es verdad que no ha habido ocasiones tan claras, le costaría más llegar a esa zona de tres cuartos. Bueno, creo que hemos tenido peor elaboración desde atrás, creo, quiero ver el partido repetido. Creo que cuando hemos tenido situaciones de recuperación hemos elegido peor en la segunda parte, pues ha habido un par de balones filtrados a Higinio, demasiado rápido, situaciones de cuatro contra tres, que hemos fijado la defensa y no hemos sacado fuera cuando había ventaja. Creo que hemos elegido un poco peor esas situaciones, por eso no se ha traducido en ocasiones claras. Y luego creo que en la presión hemos estado Igor demasiado atrás y Moja demasiado atrás, entonces claro, nos han dominado con Ibekeme y Eguarás en esa parte, creo que ahí no hemos estado bien en la segunda parte. De todas maneras, Mister, no sé si lo ves igual que yo, pero sí que el romance en los pajaritos, y más en los pajaritos, demuestra que no es peor ni menos que nadie en esta categoría, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo dije el otro día, hay que mirar a todo el mundo por igual. Aquí somos todos equipos competitivos y creo que hoy se ha podido ver que podría haber caído el partido de nuestra parte. Ha caído de su parte por un mejor segundo tiempo de ellos, pero creo que la primera, si marcamos algún gol igual, hubiera sido algo diferente. Entonces hay que seguir igual. Ahora vamos a Punferrada y vamos con toda la intención de conseguir tres puntos, que es lo que queremos. Quería preguntarle por el partido de Mar Mateo. Hemos visto un Mar Mateo más asociativo en la primera parte, que bajaba más a recibir, no ha parado, estaba en todas las partes. ¿Ha cambiado un poco su función más asociativa, quizás más cerca de la defensa a la hora de sacar el balón? Sí, creo que hoy era importante que estuviera cerca de defensas en salida de balón, tanto él como Scassi Gus, para generar espacio detrás con Moja, Igor y los laterales. Creo que lo hemos interpretado bien en la primera parte, porque hemos filtrado buenos balones a Igor y Ginio, a Moja, en situaciones con ventaja, sacado por fuera con los laterales bien. Creo que hemos llegado bien. La segunda parte ya ha sido, creo que ha sido diferente, ¿no? Hemos estado demasiado atrás en la presión, creo. Quiero verlo, porque tengo esa sensación. Muy buenas, Mister. La jugada del penalti y la parada de Anibarrio, yo hace muchos, muchos años que no oía una ovación tan atornadora como la que ha sonado los pajaritos. Hoy la grada estaba a muerte con el equipo, ojalá que siga siendo así el resto de la temporada. Sí, yo creo que mientras nosotros nos estemos dejando la vida continuamente, partido tras partido, la gente estará con el equipo. Lógicamente hay que ganar, hay que conseguir puntos, ¿no? Pero, hombre, si hay que perder, que sea así, ¿no? Dejándonos todo y yendo hasta el final a por el empate o a por la victoria, porque con el 0-0 creo que el partido estaba roto y me gusta que vayamos a por la victoria. O sea que hay cosas que mejorar, lógicamente, pero me gusta lo que veo de mi equipo de momento. Ha comentado que no se ha defendido bien esa jugada del gol. Quizás ha sido el único pase que ha ido de banda y que ha tomado contacto algún delantero de Zaragoza esa jugada. Sí, sí, bueno, es un buen equipo, tira mucha gente arriba. Entonces, creo que estamos como demasiado abiertos, ¿no? Lo que te digo, demasiado atrás los extremos. Parece que cuando estás atrás defiendes mejor y no es verdad. Y permites que jugadores de atrás de calidad de ellos, como Pichu, como Clemente, como Ibekeme, como Eguarás, jueguen y entonces te dominan. Entonces, va por ahí, ¿eh? No por errores puntuales, individuales, que no sé si los ha habido y si los hay, pues no me importa. Pero sí que creo que teníamos que haber estado un poco más arriba de la presión. A eso me refiero, con defenderlo mal. Mister, una pregunta, una cuestión, mejor dicho, anímica. Después de esta racha tan buena del Numancia, sin perder desde la segunda jornada, ¿cómo queda anímicamente el vestuario? Es decir, ¿hacia dónde miramos ahora? Miramos a Ponferrada con la intención de ganar. Miraremos cuando acabe Ponferrada, pase lo que pase, si ganamos mejor, si empatamos no tan mejor, si perdemos peor. El siguiente partido iremos a ganar y a intentar hacer daño al rival y así todo lo que queda, ¿no? Yo creo que hay que tener... No sé, yo no estoy desanimado. Estoy jodido porque no me gusta perder, pero creo que el equipo ha dado hasta ahora muestras de que las cosas se pueden hacer bien. Y vamos a Ponferrada con la intención de ganar.